que esta representación y sin embargo la única excusa que se consigue es que hay un desacuerdo con que la mayoría ya haya ejercido su derecho en este Consejo Permanente o la Asamblea General y realmente da tristeza que la defensa de los derechos humanos que es algo tan esencial para todos nosotros pueda escudarse tras este tipo de argucias jurídicas que no tienen mayor fundamento hay violaciones de derechos humanos en todas partes del mundo y lamentamos que alguien pueda escudarse tras imprecisiones jurídicas extremadamente difusas para fijar posiciones cuya única interpretación es un apoyo solapado a la represión en Venezuela que pensaría que pensarían en México si alguien se negara a condenar la masacre de Ayotzinapa con el argumento de que hay un puntico técnico jurídico con el cual uno no está de acuerdo ¿hay masacre o no hay masacre? ¿se aprueba o no se aprueba? escudarse tras este tipo de argumentos para mí significa dar la espalda a la defensa de los derechos humanos zapateros tus zapatos dice el representante de Nicaragua y es muy comprensible que lo diga para eso está aquí y fundamentalmente para previendo el punto siguiente de este debate él no quiere que nadie entre a analizar la situación nicaragüense que es muy parecida a la de Venezuela en consecuencia el rechazo y llamar injerencia indebida en los asuntos de Venezuela la aprobación de esta resolución es solamente adelantar lo que va a ser su discurso en el punto siguiente en consecuencia el resto deταιrido sinем